El personal de protección civil de Juchitán, Oaxaca, llevó a cabo el auxilio de una familia ubicada en la colonia Las Flores, debido a que durante la madrugada de este día, el nivel del agua encharcada causada por las lluvias provocó la inundación de una vivienda. El coordinador municipal de protección civil de esta ciudad, José Manuel Ríos Cartas, dio a conocer que durante la madrugada se presentó una tormenta eléctrica en este municipio, con una gran cantidad de agua que provocó afectaciones a varias colonias ubicadas en las partes bajas. Durante la madrugada se presentó el llamado de auxilio de una familia aquí en la colonia Las Flores, debido al encharcamiento que sufren las calles y este provocó que le entrara agua en el interior de su casa. Procedimos a este llamado apoyando a la familia también para que sus muebles no sufrieran afectación por las aguas. Isidre Gómez Castillo, propietaria de la vivienda, señaló que mientras dormían, el agua los sorprendió ya que subió de nivel rápidamente, por lo que tuvo que salir a pedir ayuda a los vecinos, quienes acudieron de inmediato. Además, se contó con el apoyo del personal de protección civil. Y vinieron los muchachos y vieron cómo andábamos. Estaba lleno cuando ellos vinieron, pues ayudaron, escarbaron por ahí, por la afuera, por la calle, de todas las puertas. Ya de ahí sacamos el agua, pues por ahí buscó su lado de salir. Pues ni modo, pues ya ellos ayudaron a subir mis cosas, es uno blot, pero ya se habían mojado. Se tuvo el reporte que de la misma forma se afectaron varias viviendas en la colonia Victoriodo. Sin embargo, en esta zona no se contó con el apoyo de ninguna autoridad para auxiliar a los afectados. Con imágenes de Jesús Vázquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.